México, esta tarde y noche, el frente frío no. 35. Se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe y la península de Yucatán, ocasionará potencial de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Veracruz o Aksaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente favorecerá valores bajos de temperatura, principalmente durante la mañana y noche, en el noreste, oriente y centro de México, así como evento de norte, con rachas mayores a 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para mañana, el frente frío no. 35. Dejará de afectar al país por lo que se prevé un ascenso de las temperaturas vespertinas, así como una disminución en el potencial de lluvias en gran parte de México. Por otra parte, una zona de inestabilidad en Coahuila ocasionará ráfagas de vientos superiores a 60 km por hora en Chihuahua y Durango. Foto, el debate pronóstico de precipitación máxima, acumulada en 24h, para mañana 9 de marzo de 2018, lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Lloviznas aisladas, 0,1 a 5 mm, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Pronóstico de temperaturas para mañana 9 de marzo de 2018, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Pronóstico de vientos fuertes para mañana 9 de marzo de 2018, rachas de vientos superiores a 60 km por hora, Chihuahua y Durango. Viento del este y sureste con ráfagas mayores a 50 km por hora, costas de Tamaulipas y Yucatán. Pronóstico por regiones, Valle de México, cielo despejado durante la mañana y medio nublado por la tarde, con bruma la mayor parte del día. Lloviznas aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ambiente cálido, viento de dirección variable de 5 a 15 km por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 9 a 11 grados Celsius, y en el Estado de México temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 3 a 5 grados Celsius. Península de Baja California, cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido en el norte y sur de la región durante la tarde, viento de componente oeste de 20 a 35 km por hora. Pacífico norte, cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido a lo largo del día y viento de componente oeste de 20 a 35 km por hora. Pacífico centro, cielo despejado a parcialmente nublado. Por la tarde se prevén lloviznas aisladas en Michoacán. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas superiores a 40 km por hora. Pacífico sur, incremento de nublados por la tarde. Lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso a lo largo del día y muy caluroso en costas. Viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora. Golfo de México, cielo medio nublado, con intervalos de chubascos en Veracruz y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso en zonas de costa y viento del sur y sureste con rachas superiores a 50 km por hora en Tamaulipas. Península de Yucatán, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Quintana Roo y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso por la tarde. Viento del sur y sureste con rachas superiores a 50 km por hora en Yucatán. Mesa del norte, cielo parcialmente nublado, con lloviznas aisladas en San Luis Potosí. Ambiente cálido por la tarde. Viento de componente oeste de 30 a 45 km por hora, con rachas superiores a 60 km por hora en Chihuahua y Durango. Mesa central, cielo despejado durante la mañana, incrementando la nubosidad por la tarde, intervalos de chubascos en Puebla y lloviznas aisladas en Tlaxcala. Ambiente cálido a lo largo del día y viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas superiores a 35 km por hora. En esta nota, clima México calor frío lluvias frente frío 35.